Nosotros somos parte de una organización sin fines de lucro, un centro académico que se llama CEDES, que tiene más de 35 años de vida en la Argentina, que realizamos investigaciones en salud pública y hoy tenemos el gusto de haber recibido un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Salud Investiga, del Ministerio de Salud de la Nación, por dos investigaciones que ellos apoyaron hace unos años, a mediados de la década pasada, sobre mortalidad materna, que es un tema de particular relevancia en la Argentina, que todavía sigue siendo una deuda pendiente que nuestras mujeres no se mueran por complicaciones derivadas del embarazo, parto, puerperio y también del aborto. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo con el apoyo del Ministerio y contribuir con la información que produjimos a mejorar la política pública en este campo. Nosotros trabajamos con gente de las provincias de la Argentina, que fueron investigadores que formaron parte del equipo y estuvimos permanentemente en diálogo con los tomadores de decisión, porque la investigación para que pueda ser útil a la salud pública tiene que servir a las necesidades del país, pero también de aquellos quienes tienen que tomar cotidianamente decisiones en materia de política. El aporte fue revisar la clasificación de criterios de reducibilidad de muertes infantiles. Esta es una clasificación que se utiliza en el Ministerio de Salud de la Nación cuando se analizan las muertes de menores de un año, cuáles de estas, por alguna acción, podrían haber sido reducidas o evitadas. Era una clasificación que estaba vigente en el año 96, la que se estaba utilizando, y a partir de esta investigación involucramos a los actores de maternidad e infancia y de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud para que se reviera, a partir de nuestra investigación, se reviera la clasificación y actualmente, bueno, tenemos, hemos logrado que saliera publicada, ¿sí? Una clasificación actualizada. Esta clasificación de, digamos, clasificar las muertes de menores de un año permite orientar las acciones de salud, hacia dónde tienen que dirigirse los recursos para evitar muertes de niños menores de un año. En el año 2009 nos otorgaron una beca de un estudio multicéntrico, en realidad eran tres becarios, la beca se desarrolló en Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Catamarca, Gran Buenos Aires, dos localidades de Gran Buenos Aires. Hicimos esa investigación y en una segunda parte involucramos, o sea, el objetivo, un objetivo de esta investigación era involucrar al Ministerio de Salud de la Nación, que nos otorgaba la beca de investigación, para revisar esta clasificación y actualizarla. Gracias. 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 Gracias.